Con tristeza informamos la muerte del padre Dino de San De Luca, un hombre dedicado a servir a la comunidad, gestor fundador y rector del Centro San Camilo del Barrio Juan Rey. Siempre entre sus proyectos y metas estaban los habitantes y estudiantes de este sector, población azotada por falta de oportunidades. Sí, ciertamente, siendo él italiano, desde hace unos 38 años que llegó a Colombia vino para quedarse, entonces él estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia, se hizo médico y también estudió teología y se hizo sacerdote, se ordenó sacerdote y decidió quedarse en Colombia para servir a los colombianos. Él recorrió por esta carretera antigua de Villavicencio, pasaba con frecuencia hacia el Hospital de Cáquiza para hacer sus prácticas médicas y veía las necesidades de estas comunidades y fue así como decidió una vez se tituló de médico asentarse en este vecindario con el fin de ofrecer servicios de salud a la comunidad más necesitada. Posteriormente vivió la ola de violencia que padeció este sector entre pandillas juveniles, problemas del narcotráfico y todos esos problemas que agobian a la juventud y decidió entonces hacer esfuerzos para construir un centro de formación de competencias laborales y es así como existe en este mismo lugar el Centro de Formación Integral San Camilo. Posteriormente, hace unos 9 o 10 años, construyó también el comedor comunitario que tiene como finalidad proveer nutrición a más o menos unos 450 niños de edad escolar y ancianos de esta comunidad de Juan Rey, de Ciudad Londres, del barrio San Miguel, de San Manuel, de La Flora, de La Belleza, de Valparaíso, que son los barrios más circundantes con este sitio. La obra del padre consta de ese trípode de servicios que es el centro médico que hoy se encuentra lamentablemente subutilizado por las situaciones de la salud, de los problemas de la gestión de la salud. No hay un convenio que garantice los servicios para las comunidades más cercanas. Tenemos el comedor comunitario y el centro de formación integral que son el producto de la obra que él ha hecho a través de tantos años de dedicación y de sacrificio y amor que ha puesto por la comunidad de Juan Rey y sus alrededores. Con una estructura y la filosofía de enseñar, en el centro se preparan en diferentes campos para que estos estudiantes tengan un futuro. Nos deja tanto un legado como una gran tristeza por su partida, paz en su tumba. Este centro San Camilo del barrio Juan Rey es fruto de más de 25 años de trabajo, de trabajo y de retos, trabajo que empezó ante todo en la parte de salud correspondiente a la finalidad primera de nuestra institución religiosa, de los Camilos, donde tenemos primera finalidad la atención a toda la parte de salud de esta población. Bueno, el padre Dino se había realizado una intervención quirúrgica en su columna vertebral en Italia hacía más o menos un mes y medio, dos meses atrás y venía en periodo de recuperación, de convalescencia. Pero lo habíamos visto bastante recuperadito, bastante mejor, estaba animado compartiendo aquí con sus muchachos, con sus jóvenes y estábamos contentos porque veíamos que cada día venía mejorando. Sin embargo, nos encontramos este domingo con el hecho lamentable de su deceso. Se encontraba solo en su apartamento. El día sábado había preparado con algunos miembros del seminario de la comunidad de los Camilos las preparatorias para la celebración de la fiesta, de las festividades de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de los conductores. Y se iba a celebrar el domingo bien temprano la misa con la comunidad. Sin embargo, bien en la mañana cuando le tocaron en el apartamento para que saliera, no respondió. Y fue necesario posteriormente ingresar al apartamento y vinieron a descubrir que se encontraba en estado de defunción. Fue necesario pues inmediatamente comunicar a la comunidad religiosa, a los superiores, para que se hicieran presencia y igualmente a la Fiscalía, al CTI y quienes vinieron a hacer el reconocimiento de su defunción.